Tú, tú eres mi sustento, yo mi vida y mi dolor, tu espíritu se deja sentir contra el tiempo. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi promesión del cielo. El Dios que me deshaga y que refresca mi alma, al pronunciar su nombre, la triunfes hace mi alma. Dios, Dios, tú eres mi sustento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi promesión del cielo. El Dios que me deshaga y que refresca mi alma, al pronunciar su nombre, la triunfes hace mi alma. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios.